Yo les vengo a platicar el día de hoy sobre lo que es el proyecto de briquetas que se hacen con cáscara de café. El estado de Puebla tiene una producción de café bastante grande y una de las cosas a las que se enfrentan estos productores es precisamente los residuos que se generan al producir café. Todos estos residuos actualmente no se utilizan y generan problemas por la contaminación y también porque los rendimientos de los cultivos de café son muy bajos. Únicamente de cada tonelada se logran recuperar 250 kilogramos de café que se puede vender. Este proyecto está pensado para ayudar a los productores a incrementar lo que son sus actividades económicas. Las briquetas son unos comprimidos de biomasa que se van a hacer con todos estos desperdicios que se generan durante el despulpado de la cereza de café. Algo que sabemos gracias a la investigación que hicimos es que el café, la cascarilla del café tiene propiedades que lo hacen apto para funcionar como un biocombustible. Lo que es el pericarpio y el endocarpio de la fruta de café tienen un poder calorífico alto y una combustión lenta. Entonces esto hace que sea posible utilizarlo como un biocombustible. Lo que queremos nosotros es encontrar la manera de que los productores lo puedan vender ya sea únicamente la cascarilla y nosotros encargarnos de generar las briquetas o bien que ellos utilicen las briquetas como biocombustible y ya no utilicen madera o carbón y con esto pues también disminuir lo que es el problema de la deforestación.